La primera palabra es orgasmo, que fue un orgasmo deportivo, pero orgasmo, Burru. Esto es asociación libre cada uno y es lo primero que se le ocurre. A ver, voy en orden nada más para un tema de poncheo de director, que a Flavio le cuesta un poco, por eso es amigo. Burru, un beso a Flavio que está mirando, si es amigo, por eso lo jodo. Ahí está, Mariana, ¿no sabés qué lindo que es Flavio? No, pero no. No, 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 está bien, te cuento nada más. Burru, orgasmo, una palabra. El gol que hice en el Mundial fue un orgasmo. Bien, bien, está bien. Gisela. Como el mejor orgasmo. El parto, para mí, los partos de mis hijos fueron dos orgasmos enormes. Mirá. Sí. Mirá vos. Nunca había relacionado el orgasmo con el parto. Es lo que más me gustó, o sea, no me gustó tanto estar embarazada y me encantó y fue así orgásmico el hecho de parir a los dos. Me gusta que las mujeres que te cuentan, porque no es siempre así, hay muchas mujeres que creen que el embarazo es lo más lindo de la vida. No, a mí no me gustó. Y otros que no le pasa, pero está bueno que dicen, che, a mí no me pasó, no fue así. No, 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 para nada. No me gustó mucho estar embarazada, me costó un montón, me sentía rara, pesada, incómoda, fastidiosa. Sufría mucho, además, cada vez que iba a una ecografía, viste, que esté todo bien, que esté todo bien, descompuesta, viste, hasta que no te dicen que está todo bien. Es como mucho sufrimiento para mí el embarazo. Pero el parto, los dos. Lo disfrutaste. Sí, mucho. Tirre, orgasmo. Todos los días que me despierto y estoy vivo, sano, feliz, y le agradezco por ser como soy, digo, qué orgasmo que es esta vida, en algún sentido, ¿no? Vos sabés que yo estudio mucho a los invitados, lo sabés. Entonces, cuando hay una parte donde Marietto Angarola, que me da la información, yo digo, esto dale, dejate de joder, no es serio. Me miró, me dijo, es así. Decía que vos habías tenido 17 orgasmos en una noche, y yo le digo, dale. Soy hijo de sexólogo, nunca escuché. 17 orgasmos, vos dijiste, te pasó una vez con tu mujer. Lo puedo contar rápido. Bueno, más rápido no fue, porque 17 orgasmos, rápido, contalo como quieras. Lo que es increíble es que yo no lo quise hacer público, y Mimi, que es mi novia de hace 10 años, se encargó ella de contar todo lo que pasó, me pasó una vez, chicos, muchachos. A la semana que la conocí, listo. Todos tenemos una buena noche, pero 17 veces es como la misma posibilidad. Y me da vergüenza para los que están viendo, porque dicen, este es un mentiroso, hablen con ella. Vos decís, mirame a los ojos. Mirame, mirá. Te lo juro por la salud de mis hijas. No, no, te creo. No, pero yo no me voy a pasar nunca más, estoy muy lejos de los 17. Muy lejos de los 17. Pero lo hice un día. Está bien. Cuando bajó, tenía dos cuadras de mujeres ahí esperando. No, 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 ahora está casado. Me pongo los antiguos. Pero bueno, pero 17, creo que ni Alex. Cuando bajó, dijo, bajo este día. No sé, todavía no habló. Alex, usted, estamos hablando de que tuvo 17 orgasmos. Yo también digo wow. Rompió la tarima, Alex, para que me entiendas. Rompió la tarima. Rompió la tarima mal. Rompió la tarima mal, rompió, sí. Flama, total. Flama. Flamendo, no, flama. Flama. Orgasmo. Bueno, pero vos, orgasmo. Sí. Una palabra, ¿qué es para vos? Romper tarima. Shows. Yo cuando entro al escenario rompo todo. Pero estamos hablando de orgasmo. Sí, ahí. Le hay sexo. Sí. Rompés tarima. Sí, tarima. Gracias, bro. A vos, bro. Mariana, orgasmo. Cuando hago shopping. Me encanta. Amo eso. Excelente. Amo eso. Es buena, es buena. ¿Hay algo que el dinero no pueda comprar, Mariana, para vos? Yo pienso que en esta vida todo se puede negociar. Todo tiene un precio. Todo. Todo, absolutamente todo. La vida y la muerte. Tenemos dos cosas que no se pueden negociar. Ni la vida ni la muerte. Esas dos cosas solamente no se pueden negociar. Los demás, las demás cosas todas se pueden negociar. Todo podemos comprar. Todo lo que quieras. Todo. Débora, orgasmo. Es como la antites. A ver. No, yo creo que no. No todo se puede comprar. ¿Por qué? Negociar a lo mejor algunas cosas más que otras, pero comprar no. ¿Cómo que no? Porque las convicciones, la gente que es genuina, que tiene valores y que va por un sueño, no se vende. ¿Vos pensás eso? Es mi manera de ver las cosas. Y de haber llevado adelante muchos años. Sí. No te hubieses metido en política entonces. ¿Por qué? Porque no, estás equivocada. No, no, sí, sí, no. Pero igual era el momento orgásmico. Está bien, orgásmico, claro. Viste, que no es precisamente pelear. Solamente esta pregunta para vos. ¿Cuánto fue el máximo tiempo que pasaste en un shopping? ¿En un shopping? Sí. Pero años he pasado. No, no, pero shopping abre a las 8. Entraste a las 8. Entré a las 8 y salí a la noche. El shopping te cierra a las 9. Entrás a las 8 y a qué hora te fui. Me echan, me sacaron. ¿En serio? Sí. Sí. Qué ríos. Orgasmo, Débora. Para mí es el resultado de las cosas que me cuestan mucho. Yo peleo... Sí, no. A mí me gustan, me dan mucha satisfacción hasta ese punto, las cosas, los objetivos a los que cuesta llegar. ¿Te gustan luchados? Ay, me gustan luchadísimos. Luchados, bien. Sí, sí.